José Ramón Sandoval recupera a cuatro jugadores para León. A las incorporaciones conocidas de Aitami, Loureiro y a Estefano Vick tras sus sanciones se une la buena noticia del regreso de Álex Quintanilla. El central se ha recuperado antes de tiempo de su lesión muscular y estará listo para el encuentro frente a la cultural. Hoy ha entrenado con normalidad. Solo Javilara y Alfaro son bajas seguras. Será una jornada importante para todos los equipos de la zona baja que se enfrentan entre sí. Esta jornada nos deja los emparejamientos entre el Almería, que hoy ha destituido a Lucas Alcaraz y el Barça B, el Lorcanastic y el Sevilla Atlético Alcorcón. Una victoria en el Reino de León supondría un gran paso adelante para los blanquiverdes. El fin de semana nos deja además otro partido importante para otro equipo, el IT a Córdoba Club de Fútbol Sala. Recibe el sábado a las seis de la tarde en vista alegre a la Antequera en el último partido de liga. Solo le vale la victoria para obtener el billete a la fase de ascenso a primera división. Nos enfrentamos a un equipo que lleva todas las jornadas en play-off de ascenso y contra uno que no hemos estado nunca en play-off de ascenso. Un equipo que viene de primera frente a un equipo que estamos recién ascendidos de segunda B. Entonces quizá para ellos es más la presión, aunque jueguen fuera, para ellos es más presión este partido porque se juegan el fracaso en la temporada. Nosotros tenemos una temporada de sobresaliente y bueno, pues esto sería evidentemente el culmen a la temporada. Macario solo tiene las bajas de los lesionados Agus y Koseki. El club pondrá a la venta entradas a precios populares para garantizar una gran asistencia de espectadores en vista alegre. Y la tiradora baenense Fátima Galvez sigue acumulando éxitos. Ha logrado la medalla de plata en la Copa del Mundo de Corea del Sur. Llegó a luchar por el oro, pero se quedó a cuatro aciertos de la finlandesa Makela Numela, campeona olímpica en Pekín 2008. Galvez volverá a este escenario en verano para pelear por las plazas olímpicas de Pekín 2020.